Música La rumba la traigo yo Camina, camina Música En este mundo de ambición Plata como plata quiere Deja de pena al otro sin condición Por eso aquí en el mundo de los hombres Existe una manipulación Oye mi hermano que hoy estamos en un punto Pero que bien por lo que la bolsa tiene uno Lo importante es que los de adentro no se olviden jamás Pero de afuera dura poco y ya no vuelve Camina pacífica Música Cuenta, cuenta, dándelo Mucho me hay y mucho tiene Pensando por la vida sin pensar Música Que la plata en sí no es importante Sino lo que ella puede dar Mira mi hermano, que hoy estamos en un mundo Pero que si recuerdo que la bolsa tiene uno No importa, te odio adentro, no se te olvide jamás Pero ya fuera el duraco, hoy ya no vuelve Pero ya fuera el duraco, hoy ya no vuelve Todos quieren la plata que otros tienen Oye, que a Panamá llorar, que a Panamá llorar tú ves Todos quieren la plata que otros tienen Pero que mira tu mala, eso es una enfermedad Todos quieren la plata que otros tienen Oye, camina a Venezuela, siembra, siembra y tú verás Todos quieren la plata que otros tienen Se ve la cara, se ve la cara, vaya, pero no está el corazón Todos quieren la plata que otros tienen Camila 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 Mac experience ¡Soka!